Tierno como mi Tierno como el pan caliente Claro como el sol naciente Como el cielo transparente eres tú Tú serás mi compañero El final de tanta espera El cariño que se encuentra una sola vez Como el viento en la montaña Cantaré cada mañana La alegría de tenerte junto a mí Lluvia fuerte en primavera Y en mi noche blanca estrella Compañero que se encuentra una sola vez Compañero, mi grito, mi vida, mi espera Mi vino, mi fe y mi alegría Alba de mi nuevo día Compañero, mi grito, mi vida, mi espera Mi vino, mi fe y mi alegría Alba de mi nuevo día Tierno como el pan caliente Claro como el sol naciente Como el cielo transparente eres tú Tú serás mi compañero El final de tanta espera El cariño que se encuentra una sola vez Como el viento en la montaña Como el viento en la montaña Compañero, mi grito, mi vida, mi espera Mi vino, mi fe y mi alegría Alba de mi nuevo día Compañero, mi grito, mi vida, mi espera Mi vino, mi fe y mi alegría Alba de mi nuevo día Compañero, mi grito, mi vida, mi espera Mi vino, mi fe y mi alegría Alba de mi nuevo día Compañero, mi grito, mi vida, mi espera Mi vino, mi fe y mi alegría Alba de mi nuevo día Alba de mi nuevo día Compañero, mi fe y mi alegría Compañero, mi fe y mi alegría Compañero, mi fe y mi alegría Compañero, mi fe y mi alegría